En el año 2018, Luis Santa Cruz fundó una escuela de fútbol en el caserío La Galera del municipio de San Vicente, a la cual asisten 40 niños. Tal vez yo no soy un técnico de esos profesionales que tal vez tenga título. Yo lo que quiero es ayudarle a ellos a alejarlos de las malas cosas. Un balón y unos conos es lo único con lo que cuentan. Con solo venir acá ellos se sienten felices. Sé que nosotros no tenemos balones y uniformes, pero necesitamos todo eso. Bien bonito porque puede convivir uno con los amigos y hacer nuevos y puede convivir con una gente de otro lado. Para Santa Cruz, a través de la convivencia se mantienen las buenas relaciones personales. Es por ello que realiza encuentros futbolísticos con niños de otras comunidades para que hagan nuevos amigos. Salimos acá para toda esta área aquí de Mercedes Humana, aquí San Vicente, Apatepeque. Todo esto nosotros lo andamos. Luis manifestó que su sueño es ver que estos niños se conviertan en jugadores profesionales, por lo que seguirá con este proyecto. Verles un futuro mejor, ver una galera mejor, ver un San Vicente mejor, eso quiero yo. Este es un informe especial de Canal 31 en San Vicente. Para Telenoticia 21, Juan Martínez. Gracias.